En borde fronterizo con la República de Costa Rica, frontera sur de nuestro país en el lugar conocido como el Tambor, municipio San Juan de Nicaragua, departamento de Río San Juan, fueron capturados los delincuentes. 1. Cristian David Meneses Machado, de 28 años, de edad, alias Chinohuan, con antecedentes por delitos de asesinato, robo con intimidación, robo con violencia, lesiones graves y tenencia ilegal de armas restringidas. 2. Jader Humberto González Celedón, de 30 años, de edad, alias Cero, con antecedentes por delitos de lesiones graves. Ambos miembros de agrupación delincuencial El Topo, vinculada al delincuente de nacionalidad costarricense Gerson Orozco Rodríguez, que incursionan a la zona fronteriza de nuestro país desde territorio de Costa Rica para cometer delitos de narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsiones, asaltos, tráfico de armas y abigeato. A los delincuentes les fueron ocupados una pistola a marca Tauro Calibre 3.80, municiones de distintos calibres, pertrechos, mochilas y uniformes militares, 48 mil colones costarricenses, una cédula costarricense número 155-813-086-115 a nombre de Roberto Ampiez Sequeira, una portación de arma y cédula a nombre de Gregorio Francisco Quintero Valladares. Equipo técnico de la Policía Nacional, conformado por peritos de criminalística, investigadores y técnica canina, realizó inspección e investigación en el lugar de la captura, localizando a 600 metros un escondrijo, ocupándose 10 kilos de cocaína y dos fusiles ACA con serie borrada. Los presos en sus entrevistas admitieron que la droga y los fusiles encontrados los habían ocultado en este lugar. Además, aceptaron que en fecha 21 de julio del año 2020, asesinaron a los ciudadanos nicaragüenses Gregorio Francisco Quintero Valladares, de 36 años de edad, y John del Antonio Zamora Quintero, de 18 años de edad, en el sector de Santa Isabel de Masayón, Puerto Príncipe, Nueva Guinea. Expresaron que establecieron su base de operaciones en territorio costarricense, dedicándose a la extracción ilegal minera, ingresando frecuentemente a nuestro país a cometer delitos, retornando posteriormente a Costa Rica. Asimismo, manifestaron que en Costa Rica se dedican a la elaboración de compartimientos ocultos, conocidos como caletas, en furgones, camiones y otros vehículos, para el tráfico internacional de drogas. La Policía Nacional realizó requerimiento a Interpol y se ha comunicado con las autoridades policiales costarricenses, Ministerio de Seguridad Pública y Organismo de Investigación Judicial, con la finalidad de obtener información relacionada a delitos cometidos por estos sujetos. Los presos serán remitidos a la orden de autoridad competente para su enjuiciamiento. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando por la seguridad, la tranquilidad de las personas, familias y comunidades nicaragüenses. Managua, viernes 21 de agosto del año 2020, División de Relaciones Públicas, Policía Nacional.